hola bienvenidos a nuestro canal de nuevo esperamos que os guste y empezamos nuestro viaje con nuestra primera reseña los dioses mienten empezamos vamos a empezar un poquito de historia sobre el autor en ese caso autora Kaori Ozaki es una mangaka japonesa que publicó esta obra en la revista Afternoon de Kodansha en el año 2013 de momento no ha publicado nada más en nuestro país España por lo que no sé si tiene alguna obra más en Japón no lo sabemos lo desconocemos nos gustaría que próximamente o en breve podamos disfrutar de algunos trabajos más suyos estaría muy bien sí porque así podríamos ver a ver si puede dar un poquito de más o seguir con obras del mismo estilo ya que nos ha gustado bastante esta obra bueno pues vamos con el argumento su título original en japonés se llama Kamisama Gauso Tsuku el género es una combinación entre drama y relatos de la vida la historia trata sobre un chico que se llama Natsuru que tiene 11 años y le gusta al fútbol bueno las cosas normales de su edad lo normal sí pero conoce a una chica también de su clase que se llama Suzumura llega a las vacaciones de verano y digamos que el protagonista descubre que la chica guarda algunos secretos no que tiene una vida un poco complicada y a partir de ahí va a haber un poquito de giros un poco de sorpresas un poco de cambios en la historia no que te vas a dar te vas a dar cuenta de digo si lo que parece un manga de un principio de unos colegiales al final parece otra cosa cambia radicalmente y lo hace la verdad muy interesante bien esta obra la distribuye aquí en españa milky way ediciones es una editorial bastante joven pero sí que es cierto que cuida mucho lo que son los detalles en la hora de de publicar los tomos el papel es bueno muchas veces incluyen páginas de color y luego las las portadas sobre las cubiertas utiliza un papel suave que lo cierto es que a la hora de leerlo pues resulta agradable tiene un tacto la verdad muy agradable pero en este caso no tendría un una página en color en este tomo pero de otros tomos que hemos visto de milky way sí en cuanto al dibujo y el diseño de personajes realmente son muy bonitos es bastante agradable sí que es cierto que digamos los fondos o los ambientes son sencillos no recarga mucho pero realmente la historia no lo necesita porque se centra mucho en las expresiones en las emociones de los personajes y todo lo demás sobra ya lo estáis viendo aquí por ejemplo nosotros accedimos a comparar este manga más que nada porque por el por el dibujo vimos en la tienda este manga desconocido para nosotros en su día le dimos la sinopsis le dimos la sinopsis los ojea pero lo geamos y sólo con el dibujo ya nos gustó muchísimo para acceder a comprarlo cuando lo estás leyendo ves que no necesitas más ya que su autora ha dibujado ya reflejado muy bien lo que son las expresiones faciales de los de los dibujos y los personajes las emociones todo la verdad que sí aparte es una lectura muy fluida muy rápida bonita de leer también está muy bien la recomendamos sí en definitiva es un buen manga es rápido de leer una buena compra y si te gusta el género un poco dramático un poquito de relatos de la vida que podría ser algo que podría ser verdad pues seguramente te va a gustar la verdad que es una buena compra la recomendamos si nuestra puntuación un 8 bien merecido yo creo que un 8 sería lo genial para esta obra exacto venga muy bien pues hasta la próxima adiós